Hacienda planea compra de edificio por 120.7 millones en San José para dejar de alquilar. Donación de 24 millones al país está condicionada a contratación de empresas chinas, acepta Solís. Dos ferias de empleo ofrecerán 1.800 puestos laborales la próxima semana. Ministra de Salud deja su cargo por problemas familiares. Hoy es viernes 13 de febrero y estas son las noticias. Buenas tardes. El Ministerio de Hacienda anunció este viernes la intención de comprar un edificio para albergar diversas dependencias de la institución que actualmente están repartidas en 13 inmuebles que se alquilan en San José. Todo eso nos dio un labor aproximado de estas dos comparaciones de 170 millones. El gobierno tendrá que contratar empresas chinas para ejecutar algunos de los proyectos que serán financiados con los 24 millones de la donación que ese país asiático le concedió a Costa Rica. Ya hicimos una propuesta a la Embajada de China para que ella sea la que la traslade a la conservación de Beijing. Unos 1.800 puestos laborales estarán disponibles la próxima semana en dos ferias de empleo. Entre los puestos que se ofrecerán destacan plazas en las áreas de gerencia, comunicación, diseño webográfico, sistemas, asistencia de ventas, asesoría de ventas, mercadeo, administración, turismo y hotelería. Son aproximadamente 35 empresas que van a estar aquí ofreciendo diferentes puestos. La ministra de salud, María Elena López, presentó este viernes su renuncia al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, la cual será efectiva a partir del próximo lunes. Bueno, esa decisión la venía analizando hace ya rato por problemas de tipo familiar.